Si puedo mirar a lo de Dios, encontrarte Quizás un digno no poder atreverte Es mi corazón, yo poco perdaste Y ahora con toda la vida miraste Yo sé que en mi amor Hay una huella en mi corazón Que tú llegaste a salvar mi dolor Yo era mi estrella el día de hoy Yo sé que en mi amor Hay una huella en mi corazón Que tú llegaste a salvar mi dolor Yo era mi estrella el día de hoy Yo sé que en mi amor hay una huella en mi corazón Y ahora con toda la vida mirándonos a las heridas Estaba en un callejón sin salida Y llegaste cuando me lo pedía Cuando me levantaba cosas no tenía Y el llorar era el día a día Mi corazón de a poco moría Yo fue el rayo que me dio alegría Y yo sé que en mi amor Hay una huella en mi corazón Y tú llegaste a salvar mi dolor Tú eres mi estrella el día de hoy Y ahora me sentí a salvar mi amor Y estaba mi corazón vacío No puedo que estás aquí Porque mis sueños se cumplían Te amo, te amo mi amor Yo te amo Tú eres mi princesa La que Dios me ha enviado No veo el pasado a tu lado Yo he estado como tú Unico, otra mujer me ha amado No entiendo por qué el sufrimiento Se apodera de alguna vida Si yo a ti te tengo que inspirarte Soy honesto como un arquitecto Me he enamorado de mi amor Yo sí lo siento Yo sé que ya no estará Ya es pensado La que a mi vida Basta irte el fin Y mi corazón lo entrego Y yo sé que en mi amor Hay una huella en mi corazón Que tú llegaste a salvar mi dolor Tú eres mi estrella el día de hoy Y yo sé que en mi amor Hay una huella en mi corazón Que tú llegaste a salvar mi dolor No hay una huella en mi corazón No hay un corazón en la vida Mi alma no sana hasta herida Estaba en un cajón sin salida Y llegaste cuando me lo pedía No me levantaba, puertas no tenía Y a él llorar era el día a día Mi corazón de a poco moría Y fue un rayo que me dio alegría Y yo sé que en mi amor Hay una huella en mi corazón Que tú llegaste a salvar mi dolor Tú eres mi estrella el día de hoy Y yo sé que en mi amor Hay una huella en mi corazón Que tú llegaste a salvar mi dolor Tú eres mi estrella el día de hoy Que tú llegaste a salvar mi dolor Y ahora es monstruo, que estoy feliz, que estoy feliz.